Buenas noches, toda la verdad está en el aire a través de Luna TV, canal 53. Yo soy Tony Rodríguez, orgullosamente formando parte de esta gran familia. Y todavía hay patria. Todavía hay patria pese a la sangre que hubo que derramar para poder sostener el proyecto República Dominicana, una vez ideado y fundado por un idealista y un hombre de espada. Duarte no fue un cobarde, tal vez fue algo conservador, aunque en términos de sus ideales fue un revolucionario, un visionario, una persona revestida de conocimientos globales. Haber viajado por Europa, por Estados Unidos, por el Caribe, le permitió tener una visión de lo que era en ese momento, ya hablamos del siglo XIX, lo que era el concepto de Estado, el concepto de democracia, el concepto de soberanía, el concepto de libertad natural, el contrato social entre el ser humano y el Estado, de eso de renunciar a la libertad natural para ser un esclavo del Estado a cambio de bienestar que el Estado provee, a cambio de la paz social que el Estado garantiza. Y ese concepto, Duarte lo concibió y le puso un nombre, República Dominicana, un homenaje a los dominicos. Ese concepto, Duarte lo llenó de color, puso una bandera con la cruz blanca en el centro. Después de haber iniciado un proyecto de emancipación, la conformación de un Estado, de una República, de una nación, un concepto de soberanía, una constitución, unas leyes, que nos vengan unos extranjeros a quitarnos el derecho a ser libres. Bueno, pues esa experiencia se vivió a partir del proceso de la restauración, cuando un gobernante ya cansado, bajado por las muchas luchas que libró, trató de preservar su imagen de poder, entregándole la soberanía al Imperio Español. Convirtiéndonos en una provincia de España. Eso fue lo que pasó con Pedro Santana. Pero hubo una reacción de Francisco de Rosario Sánchez, que le costó la vida allá en el cercado, en el sur, San Juan de la Maguana. Hubo una reacción el 2 de mayo, en Moca, José Contreras, Cayetano Hermosén. Hubo una reacción en el noreste, en el noroeste, con Santiago Rodríguez, con Benito Monción. Hubo una reacción en Santiago, en La Vega, con Gregorio Luperón. Hubo una reacción y una gran lucha con hombres de mucho valor, como Gaspar Polanco, que después cometió sus errores. El propio Pepillo Salcedo, que era más político, más equilibrista en el poder. Ahí estaba Lilis, que después fue presidente, y era un guardia de la restauración. Ahí estaba Luperón, que primero fue un guardia de la restauración, y después se convirtió en el líder político de todo ese proyecto, que continuó como partido azul. Bueno, pues, la restauración de la república es uno de los mayores logros que ha tenido la nación dominicana en función de continuar el proyecto de Duarte, Sánchez y Mella. Es bonito, es bueno, es sano el tener una identidad. Yo soy dominicano. El tener un lugar, este es mi territorio. El tener un concepto de constitución, un acta de nacimiento de la república que sostiene lo que somos, un país libre, democrático, donde se permite la libertad de circulación, de expresión, la libertad de empresa, de emprendimiento. Y el Estado dominicano está ahí para sostener los proyectos de los emprendedores, de los empresarios, para proteger los intereses de los trabajadores. Todo eso y más significó el haber ganado aquello de la preservación del Estado y la soberanía dominicana con la guerra restauradora. Bueno, pues, hemos visto movimientos de estudiantes, acciones militares, todo un conjunto de actividades para conmemorar y para celebrar la victoria de la guerra de la restauración de la república. El presidente Abinader ha jurado por un segundo periodo. Ha ganado el derecho de continuar al frente de la dirección del Estado dominicano por ser un político retador, competitivo, exitoso. Pasó por el filtro. Abinader perdió las elecciones en el 16. Ganó Danilo Medina entonces. Pero después en el 20, dentro de unas elecciones, y haber ganado con más de la mitad de los votos en una primera vuelta. Bueno, pues, ¿qué se espera de Luis Abinader a partir de ahora? Hay gente todavía esperando decretos. Y no hay sorpresas con las designaciones. Luis Abinader es un hombre del PRM. Luis Abinader es un hombre empresario. Ya conocemos sus raíces. Ya conocemos sus principios. Entonces, no hay más que esperar que una continuación de esos principios que van en la lucha contra la corrupción, tratar de hacer un trabajo digno como estadista, como político, y cuidar a su gente. Porque, señores, cuando usted asigna un funcionario, eso no se puede dejar solo. Hay que estar ahí pendiente porque hay gente que le dan a cuidar los fondos públicos y no saben hacer lo que tienen que hacer. El Estado es para generar bien en el pueblo. Y para eso están los ministerios, para eso están los planes, proyectos y programas del Estado. Y un gobierno de un periodo de cuatro años tiene el deber de desarrollar un plan a término. Hay algunas obras que se prometieron a terminar en el primer cuatrienio. Quizás esa fue una de las razones que motivó a que Luis Abinader quisiera continuar. Para terminar el monoriel de Santiago, por ejemplo. Para continuar con la avenida Circunvalación Norte. Para continuar con el desarrollo de las políticas de salud. Para mejorar la educación en el país. Para continuar las políticas de seguridad ciudadana. La reforma policial. Para continuar con los proyectos de crear fideicomisos a algunas cuentas, a algunos proyectos del Estado. Para evitar que gente cometa errores. Porque vamos a lo mismo. Si usted es un servidor público. Usted está designado por un salario. Pero usted tiene ahí un presupuesto a su control. A su discreción. Y las tentaciones le pueden hacer fallar. O quizás usted tiene a alguien en la familia que lo presiona para que lo ingrese al Estado y le mete la pata. O algún amigo. O una persona en la que usted confía y después le falla. Es muy difícil trabajar para el Estado en función del concepto de transparencia. Y es sabido que Luis Abinader tiene toda la intención y el interés de insistir en el tema de la transparencia. Como en la lucha contra la corrupción. Como en la judicialización de los casos de corrupción que se van descubriendo en el camino. Y señores. Danilo Medina. Están siendo juzgados todavía. Hay algunos casos que no han llegado a término. No hay otros que ya vimos cómo desaparecieron del firmamento. El caso Ángel Rondón. El caso Víctor Díaz Rú. El caso Odebrecht. Esa fue la consecuencia de haber preparado un expediente débil. Y quien era procurador entonces era Jan Alain Rodríguez. Que ya sabemos quién es. Pero la Procuradora General de la República doña Miriam Germán ha hecho un trabajo histórico. Pero inconcluso está. Hay que darle continuidad a esos proyectos de poner a la corrupción como una seria amenaza al que administra fondos públicos. Usted no puede insistir en llegar al Estado para hacerse millonario porque lo que usted administra no es suyo. Y esa conciencia la tiene el presidente Abinader. Como tiene también una conciencia transformadora. El tema de la renovación del transporte público. Ahora se está hablando ya de utilizar el dinero plástico para pagar los servicios del teleférico, del tren, de los autobuses. Y eso comienza por el sector público pero tendrá que traspasar temprano o tarde a lo privado. Pero no solo es hablar de seguridad ciudadana, hablar de desarrollo vial, hablar de políticas que tiendan a mejorar a la juventud, a la mujer, a los ancianos. de generar más y mejores empleos, de tener un control de la economía para que el peso no pierda fuerza frente a las divisas internacionales. Son muchos los compromisos que jura un gobernante que va cuatro años más al poder. Y lo que Abinader tiene que lograr es salir limpio de ahí porque la historia lo va a juzgar. Todos sabemos que no tiene interés de engrosar fortuna pero tiene que cuidar y vigilar a los funcionarios que le acompañan porque en conjunto esa es una gestión de gobierno. ¿Qué podemos decir de los cuatro años de Abinader? Recibió el gobierno con una excusa. La pandemia retrasó prácticamente dos años de este gobierno. Pero después vino ya vida normal y hay que reparar algunas cosas pero hay que darle curso a los proyectos de transformación y progreso del Estado y vemos algunos estancamientos. Sobre todo hay que optimizar la rentabilidad de los recursos que el Estado invierte en salud, en educación, en obras públicas, en seguridad, en transporte. Hay que seguir dignificando sectores. Ustedes han visto lo que el presidente ha hecho con la dirección de control de drogas. Le ha mejorado los ingresos porque se está dando la talla en algunos casos. Más adelante vamos a hablar de esto. Ustedes han visto lo que ha pasado con los sueldos de los policías pero hay que insistir en las ramas militares. Hay que insistir en las enfermeras. Hay que insistir en los médicos. Hay que insistir en los jueces, en los fiscales. O sea, toda esa empleumanía pública que juega un rol destacado en la sociedad hay que tenerla ganando, digamos, lo que es un sueldo digno. Pero también hay que ver cómo el empresariado va soltando el nudo y dejamos de ser uno de los países que peor paga salarios internacionalmente. O sea, no puede ser que veamos trabajadores aquí a ocho horas ganando 200 y 300 dólares al mes. O sea, así no se sostiene esto. Porque la economía dominicana tiene un componente de materia prima y de productos importados y aquí prácticamente no producimos la mitad de lo que consumimos. Usted puede comerse un plata en una yuca dominicana pero si se quiere poner un reloj es importado. Si quiere comprar un vehículo es importado. Si quiere una computadora es importado. Si quiere un televisor es importado. Entonces, usted gasta demasiado dinero en cosas que tienen componentes de la economía internacional. y esos 200 o 300 dólares al mes no alcanzan para tener una vida digna. Por cuanto hay que desear que ese enfoque que esos sean los resultados a los que apunte este nuevo gobierno el presidente Abinader. Ya lo conocemos señor presidente. Usted es bueno pero hágase acompañar de gente que garanticen los resultados esperados por el pueblo dominicano. Gracias.